Sí, a los 20 ya sé, Tato. Eh, a los 20 la colimba. La colimba. Yo arrancaba la hojita del almaraz que dice qué día es y cuánto día falta para que termine el año. Y ahora pienso, arrancaba las hojitas y ya tendría que hacer la colimba por tercera vez. Me quiero matar, ¿por qué arrancaba las hojitas? Qué apuro tenía. Bueno muchachos, venga para acá. Y nos van, si es lo que nos da la barriga. Y usted tenga mucho cuidado, si es lo que nos da la barriga. ¿Qué pasa arriba? ¿Entendiste? No. ¿Vos entendiste? No. Ah, poné lo macanudo. Y usted no tenía mucho tiempo para soñar porque era como una realidad lo que estaba viviendo. ¿Vos te imaginás un chico entrar entre los camarines del Teatro Maipo y las minas con truzas y los corpiños? Pero, lo sabía que, loco, estaba andada de Ceperetti. Pero ¿sabía lo que pasaba? Los corpiños eran gigantescos, eran tazas así grandes, ¿no? Y no tenían una truzas, eran tres truzas llenas de botones, era una coraza era. Mucha ballena había con él. Bueno, no te quiero contar lo que era esa tazas, pero igual estaba, desesperada, desesperada. No sabía para dónde mirar primero, ¿no? A veces me escondían el camarín de cuatro o cinco chicas que venían corriendo para cambiarse para el otro cuadro. Me escondían entre la ropa. Y lo único que alcanzaba a ver era una teta, era lo único que alcanzaba a ver porque era lo único que se cambiaba. Los demás que ponían una arriba a la otra. Y me tiraban con zapatos, me tiraban con todo. Qué lindo.